Para la inauguración del sistema de iluminación de la cancha sintética de Liga Deportiva Cantonal de Girón, estuvo presente el futbolista Jaime Iván Caviedes, ex integrante de la Selección Ecuatoriana de Fútbol y reconocido por el gol que marcó a Uruguay el 7 de noviembre del año 2001, con el que el Ecuador clasificó a su primer Mundial. El NINE en Girón jugó y demostró su talento. El público disfrutó del espectáculo que brindó junto a jugadores locales. Un accidente de tránsito ocurrió el pasado fin de semana en la esquina de la Casa de los Tratados, entre un auto particular y un taxi de servicio público. Este último subía por la vía principal cuando fue interceptado por otro móvil en el costado derecho. No se registraron personas heridas por el siniestro. Es necesario mantener precaución en este lugar debido a la falta de visibilidad por vehículos que se estacionan en plena boca calle. Concluyó la colonia vacacional del Club 27 de febrero dio a conocer el licenciado Vicente Orozco. Se dieron seis disciplinas, baloncesto, ciclismo, judo, artes manuales, música, patinaje, cada uno con 35 asistentes. En total alrededor de 210 niñas y niños. Se brindaron refrigerios, auspiciados por amigos del exterior, trabajaron con la directiva del club y entrenadores profesionales se manifestó a través de un comunicado enviado. Un accidente moto-auto se registró en la avenida principal y Córdoba el domingo. El piloto de la moto fue atendido por paramédicos de bomberos Girón y trasladado al hospital con policontusión, mientras que el conductor, con el vehículo involucrado, abandonó el lugar. Un derrumbe se dio al amanecer de este miércoles 3 de agosto en el sector de Norambote, en la vía Girón-San Fernando. El lodo cubrió toda la calzada imposibilitando el tráfico vehicular. Transeúntes y viajeros, usando herramientas manuales, lograron habilitar el paso. Piden a las autoridades una atención oportuna cuando se registran estas circunstancias, toda vez que esta carretera es concesionada y se paga por el uso. El club jironense San Pedro del Pongo, en el torneo de ascenso, pese a realizar una gran primera etapa y liderar por varias fechas, se quedó eliminado al descender al cuarto lugar. Sorpresivamente, Pauta FC venció 3 a 0 de visita a la Estrella Roja y Cuenca FC cumplió al ganarle también 3 a 0 a Propraxis. Estrella Roja con 16 puntos, Pauta FC con 15 y Cuenca FC con 14 clasificaron. El club San Pedro del Pongo quedó eliminado con 13 puntos. Ahora, a esperar la temporada 2023. En el torneo nacional de fútbol Sala, el club La Academia arrancó con pie derecho como local al vencer 5 a 4 al más difícil de los rivales por el grupo del Azuay. Los goles fueron de Jorge Hernández, Gutiérrez con 3 goles y Miguel Quijije. Descontaron E. Serrano y E. Domínguez. Este próximo sábado, desde el Coliseo de Deportes de Girón, siga las incidencias del encuentro La Academia vs. La Unión por Visión al Sur y a Chiras. Delincuentes forzaron seguridades e ingresaron a la madrugada de este miércoles 3 de agosto a un local comercial ubicado en la esquina de la calle Córdoba y Luciano Vallejo. Se llevaron mercadería. Personal policial y de la Jefatura Política de Girón llegaron al lugar y tomaron un procedimiento. En un próximo reporte les daremos a conocer mayores detalles de este nuevo acto delictivo que preocupa a la colectividad jironense.